¡Adentro! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de poder, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca un mal duro, cien años ni un cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Segunda caraqueña ¡Adentro! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Señora Sara Armella, un fuerte aplauso para ella, bienvenida también La acompañan también el ministro de Desarrollo Rural y Tierras Remy Rubén González Un fuerte aplauso, bienvenido hasta el distrito Iscayachi Saludamos de igual manera a la directora general ejecutiva del FDI Delicia Rocío López Tolava Saludamos también a nuestro viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz Un fuerte aplauso para el ingeniero Álvaro Ruiz Bienvenido al distrito Iscayachi De igual manera saludamos al señor Bernabé Condori Quien es ejecutivo de la subcentral de Altagracia Un fuerte aplauso para él Y a uno de nuestros beneficiarios del proyecto Construcción de Atajados Al señor Jacinto Valdés Quien nos acompaña en testera Un fuerte aplauso para ellos Muy buenos días, bienvenidos Vamos a iniciar con este acto de entrega protocolar del proyecto Construcción de Atajados para cosecha y almacenamiento de agua En comunidades del municipio El Puente Cabe recalcar que hoy el distrito Iscayachi Da un paso agigantado en la producción Con estos ocho atajados Que hoy realiza la entrega nuestro hermano presidente Un fuerte aplauso Vamos a pedir a todos nuestros compañeros Quienes nos acompañan Nos pongamos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional coro general En los cien años ni hubo pueblo que resista En los cien años ni hubo pueblo que resiste En los cien años ni hubo pueblo que resiste En los cien años ni hubo pueblo que resiste En los cien años ni hubo pueblo que resiste En los cien aos cien años ni hubo pueblo que resiste En los cien meses ni hubo pueblo que resiste ¡Fuerte aplauso! ¡Viva Bolivia! ¡Viva el Distrito Izcayache! No queremos dejar de lado y saludar a quienes hoy nos honran también con su presencia. Queremos saludar a la Jefe de Bancada del MAS de la Asamblea Departamental, Juanita Miranda. Bienvenida. Saludamos de igual manera a la Jefe de Bancada del MAS de Tarija de la Asamblea Plurinacional, Darlen Velasco. Saludamos a la Presidenta de la Brigada Parlamentaria, Natividad Aramayo. El Alcalde de San Lorenzo nos acompaña, señor Asunción Ramos. Saludamos al Presidente Departamental del MAS, Carlos Acosta. Saludamos también a la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Miriam Martínez. A la Primera Secretaria de la Cámara de Diputados, Alexandra Centeno. Saludamos al Diputado Brian Salle, quien nos acompaña también. Saludamos al Coordinador Gubernamental de Tarija, Marcelo Poma. De igual manera, al Asambleísta Departamental, Eider Quiroga, José Yucra, Osvaldo Yucra, quienes hoy nos acompañan. Saludamos al Ejecutivo de la COD, Juan Carlos León Bienvenido Saludamos al Presidente de la APG, Ipikahuasu, Hugo Arebayo De igual manera, al Honorable Consejo Municipal del Puente Saludamos a la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas del Departamento de Tarija, su representante, Elvio Díaz Saludamos de igual manera, al Director de Migraciones, David Bolívar A la Diputada Viviana Aparicio Saludamos al Ejecutivo Central de Campesinos de Parcaya, Nelson Gaspar De igual manera, al Ejecutivo Interculturales, Lorenzo Mamani Un saludo cordial y especial para el Ejecutivo de la Central de Campesinos de Uriondo, quien hoy nos acompaña, Alexander Areco Saludamos a la Ejecutiva Departamental de las Bartolinas Jenny Guarayo, mediante ella a todas las Bartolinas quienes hoy nos acompañan a toda la población en general del Distrito Iscayachi y parte del Municipio El Puente quienes hoy están presentes Un momento importante el día de hoy, en este acto de entrega protocolar del proyecto Construcción de Atajados para Cosecha y Almacenamiento de Agua en Comunidades del Municipio El Puente Vamos a continuar con este programa especial Para esto, tenemos palabras de bienvenida a cargo del Ejecutivo de la Subcentral de Altagracia, Bernabé Condori Un fuerte aplauso, por favor Primeramente, un saludo cordial Muy buenas tardes, estimado Presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia Compañero Luis Arce Catacora También saludarle a Remy González, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Saludamos a nuestra Honorable Nuestra Honorable Alcaldesa de nuestro Municipio, señora Sara Armella Saludamos al Viceministro de Autonomías Compañero Álvaro Ruiz Saludamos a la Directora General Ejecutiva del FBDI Delicia Rocío También saludamos a los asambleístas, diputados, concejales de nuestro municipio y de municipios que nos visitan Saludamos al representante de nuestra Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Compañero Elvio Saludamos a cada uno de los ejecutivos de las centrales y también de nuestra central El Puente, que están presentes Saludamos a nuestros ejecutivos de las subcentrales Saludamos a nuestros compañeros dirigentes de nuestras comunidades A todos los compañeros presentes en este día muy especial Primero, más que nada, quiero darle la bienvenida a nuestro presidente Sea bienvenido presidente, este es su gente, esta es su tierra Queremos También darle la bienvenida a todas las autoridades que nos honran con su visita Sientanse como en casa También, de la misma manera, queremos agradecer a nuestro presidente Por este proyecto De construcción de atajados para la cosecha de almacenamiento de agua en nuestras comunidades de nuestro municipio Muy agradecido, presidente Y queremos también que nos siga apoyando de la misma forma Con muchos más proyectos para nuestro municipio Para nuestro departamento Somos agricultores, vivimos de aquello Y creo que con eso, con proyectos Vamos a vencer la crisis Que lo que más necesitamos son proyectos para nuestra tierra Para nuestro distrito de Iscayachi Sin más, no me queda más que decirle, mi estimado presidente Ayúdame a decir ¡Que viva el presidente! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Tarija! Muchísimas gracias, muy buenas tardes Un fuerte aplauso El ejecutivo de la subcentral de Altagracia Bernabé Condori Vamos a pedir, por favor, nos pongamos de pie Y esta vez, para entonar Nuestro himno a Tarija ¡A mi fiel, nuestra fama pregona! Nuestra gloria y el oro y todo valor Bravos hijos, que niños nos llaman De la patria, de orgullo y honor De los héroes del 15 de abril Tremolamos el bello bendón Y llevamos la madre divisa Patria, ley, libertad, religión Ni tiranos, ni despotas, nunca Nuestro orgullo podrán abatir Somos libres de acera y esclavos Preferimos mil veces morir Ni tiranos, ni despotas, nunca Nuestro orgullo podrán abatir Somos libres de acera y esclavos Preferimos mil veces morir Sin morir Sin morir Viva Tarija Un fuerte aplauso Vamos a continuar con este acto de entrega protocolar del proyecto Construcción de atajados para cosecha y almacenamiento de agua En comunidades del municipio El Puente A continuación tenemos palabras de agradecimiento por parte del beneficiario del proyecto De uno de los beneficiarios Esta vez a cargo del señor Jacinto Valdés Un fuerte aplauso Bien, este, muchas gracias En principio saludarle aquí a nuestro presidente del estado de Bolivia Al compañero Luis Arce Catacora Bienvenido a nuestro ministro el rey Rubén González Ministro de Desarrollo Rural y Tierras Bienvenido A nuestra compañera alcaldesa Sara Armelia Al compañero Álvaro Ruiz Ministro de Autonomías Al compañero Bernabéll Ejecutivo de la subcentral de Altagracia A la compañera Delicia Rocío López Directora de la General de la Ejecución del Fondo Indígena Bien, este Hoy es un día muy importante señor presidente Nosotros como beneficiarios Queremos agradecer el apoyo que ha venido brindando A esta zona de Iscayachi Y a la vez al municipio del Puente Creo que Como autoridad de nuestro estado plurinacional Creo que debo agradecer A nombre de los ocho atajados que tenemos dentro del cantón de Iscayachi Gracias por ser parte de nuestros proyectos A la compañera Sara Creo que Es un municipio donde Cuenta con el apoyo En las elecciones y por eso También ahora Tenemos que trabajar en el desarrollo Del municipio del Puente A nivel nacional y a nivel departamental Señor presidente Creo como lo acabó de recalcar el compañero Bernabéu Es un paso muy muy importante Al tener este tipo de obras En estas comunidades donde mucho más se falta Creo que la política De ustedes, nuestras autoridades Debe seguir trabajando de esta misma manera Tanto en riego Tanto en vivienda En educación En salud Y todo lo que falta En nuestro municipio Con estas sinceras palabras Doy por agradecido a usted presente Y a nombre de todos los comunarios Que habitamos dentro del distrito Iscayachi Por ser parte En el acto de esta entrega de obras Muchas gracias Un fuerte aplauso nuevamente Para el señor Jacinto Valdés Parte de los beneficiarios De este proyecto Continuando con este programa A continuación Tenemos palabras De circunstancia A cargo De nuestra alcaldesa Municipal De El Puente Señora Sara Armella Rueda Un fuerte aplauso Para ella Por favor Muchísimas gracias Que viva Que viva nuestro presidente Del estado plurinacional De Bolivia Que viva Tarija Pensaba que estaban durmiendo Bueno En principio Saludar a nuestro hermano Presidente Nuestro hermano Luis Arce Catacora Bienvenido Aquí a nuestro distrito Iscayachi Del municipio El Puente Del departamento De Tarija Saludar a nuestro Ministro Que lo acompaña Reimi González Muchas gracias Hermano ministro Por estar presente En distrito Iscayachi Saludar a nuestra compañera Delicia Directora del fondo Indígena Gracias hermana Por estar aquí presente A nuestro Viceministro De Autonomías Nuestro compañero Álvaro Ruiz Gracias Compañero Álvaro Por estar presente En este distrito En el departamento De Tarija A nuestra organización Campesina A la cabeza De nuestra Federación Sindical Única De Comunidades Campesinas De Tarija Compañero Elvio Díaz Saludar a nuestro Compañero Ubaldo Nuestra central campesina Saludar a nuestro Compañero Bernabé Condori De la subcentral De Altagracia A través de él A todas las subcentrales De nuestro municipio El Puente Saludar a nuestro Compañero Jacinto Beneficiario del proyecto Pero también Presidente del control Social De nuestro municipio El Puente Saludar a cada uno De nuestros compañeros Compañeras De cada una De las comunidades Del distrito de Iscayachi De todo el municipio El Puente También que están presentes Un saludo A nuestras autoridades Invitados especiales Que hoy nos acompañan A nuestro presidente Del consejo A través del pleno Del consejo municipal El Puente Saludar a nuestro Delegado presidencial Marcelo Poma Que está presente Saludar a nuestro Colega alcalde Asunción Más conocido Como Mami Saludar a nuestra Presidenta de la Brigada Parlamentaria Compañera Natividad A través de ella Todos los diputados Senadores Que nos acompañan A nuestra jefa De bancada De la asamblea Plurinacional También que está presente A la jefa De bancada De la asamblea Departamental De igual manera Nuestro presidente De la departamental Del movimiento Al socialismo Saludar a nuestra Ejecutiva De las bartolinas A nivel departamental A través de ella Nuestra organización De bartolinas Dentro de nuestro Municipio A nuestro Viceministro De movimientos Sociales Que está presente El día de hoy Con un arduo Trabajo El día Siete Ocho El congreso Orgánico En el departamento De Tarija Saludar a todos Y a todas Quienes están presentes A la prensa Que está el día De hoy También presente Y que nos están Siguiendo por las redes Sociales y por los medios De comunicación A todos en realidad Nos sentimos contentos El día de hoy Compañeros y compañeras Aquí por tener A nuestro presidente Que el día de hoy Inicia los actos Protocolares Con conmemoración A la batalla De la tablada Los doscientos cinco Años De aniversario De Tarija Que hoy Nuestro presidente Pueda rendir homenaje Al departamento De Tarija Entregando obras Y que importante Es tenerlo Dentro de nuestro municipio Que empecemos Que el trabajo Que el desarrollo Se lleva Desde la comunidad Desde los distritos Desde el municipio A nivel del departamento Así se construye Bolivia Y eso es lo importante Para nosotros De tener A nuestras autoridades El día de hoy Yo quiero mencionarles Compañeros Y compañeras A nuestro presidente A nuestro ministro Y a las autoridades Que nos visitan El distrito de Izcayachi Es conocido como El distrito más sindicalista El distrito más orgánico Aquí han sido Los primeros sindicatos Que se han formado En la lucha De la revolución agraria Y por eso Nosotros Salimos de esa organización Y con mucho orgullo Queremos decir Que hacemos La representación Dentro del distrito Dentro de nuestro municipio Porque hemos sido Los que hemos sido Más desplazados Más abandonados Y lamentablemente Así hayamos tenido Presidentes En la vida republicana Dos presidentes Tarijeños Que lamentablemente No aportaron Al desarrollo Del municipio Peor A las comunidades Campesinas Por eso Queremos decir Durante estos últimos años De los 14 años Que hemos tenido A la cabeza De nuestro hermano Evo Morales El trabajo Y el cambio En realidad Dentro del Estado Plurinacional De Bolivia Pero la importancia El aporte Importante Ha participado Desde las organizaciones Sociales Desde esta base Que siempre Le ha dado el apoyo Más del 90% A este proceso De cambio Que seguimos confiando Ante nuestro gobierno Nacional Que seguimos confiando Ante este proceso De cambio Pese de tener Autoridades Que lamentablemente Aprovecharon También dentro Del municipio De los espacios Y que lamentablemente Hubo una decepción Para nuestra gente Por eso Ahora no queremos Decepcionarles Compañeros y compañeras Por eso Estamos aquí Con nuestro presidente Para devolverles Esa confianza Esa confianza Que ustedes Depositaron En las urnas En la del 2020 Por nuestro hermano Presidente Lucho Arce Después del golpe De estado Que lamentablemente Nadie salió A defender Pero gracias A la conciencia Del pueblo Campesino Del pueblo Indígena De los más humildes Recuperamos La democracia Recuperamos En las urnas Con nuestro presidente Lucho Arce Por eso Estamos aquí Presidente Yo quiero decir Presidente Dentro de nuestro Municipio Más del 70% De apoyo A su presidencia Pero A nivel del distrito Fuemos los primeros Nuevamente De ratificar Ese apoyo Contundente Para que nuestro Gobierno Vuelva Y vuelvan realmente Las obras Hermano presidente Presidente El día de hoy Siete comunidades Que van a ser Beneficiarias Ocho proyectos De atajados Como ustedes Pueden ver En las diferentes Comunidades Del distrito Discayache Estas obras A través del golpe De estado De la De gobierno De facto Han sido paralizadas Lamentablemente Había una Desesperación De los beneficiarios Y de la población Y gracias nuevamente A la política A través De nuestra Directora Del fondo Indígena De poder Reactivar El tema De los proyectos Y de las obras Pero también Cuando llegamos Al municipio Lamentablemente No había El tema De los desembolsos Correspondientes Para que se pueda Agilizar Yo quiero decirle Presidente Toda la voluntad Y las ganas Que le ha puesto Nuestra directora De poder decir Hermana Estos proyectos Son prioridad Para el presidente Porque es productivo Por lo tanto Necesitamos Al agilizar Y que realmente Podamos terminar Estas obras Por eso es que Nuevamente Se ha reactivado Nos han cancelado El 100% También De los recursos Económicos Del fondo Indígena Y nos alegra Bastante Que la parte Técnica La parte Operativa Agilizamos Con ninguna Observación Cerramos con ninguna Observación Este proyecto Y estamos terminando Para el cierre Y presentar Nuevos proyectos Con el fondo Indígena Así que Muchísimas gracias También A nuestra directora Presidente Si bien este proyecto Es el tema De la construcción De atajados Cosecha de agua Al mesanamiento Pero también Necesitamos Lo que es el tema De la distribución Para ello Vamos a trabajar En el tema De los estudios Con los beneficiarios Para que este proyecto Se pueda Ampliar Y llegar realmente A las familias Que más Se necesitan Pero sabemos Presidente Que no solamente Es este proyecto También queremos Manifestar Estamos trabajando A través de la política Que usted nos ha planteado La prioridad Es el tema Del agua Del riego El tema productivo En eso Nos vamos a enmarcar Para poder hacer El tema De los estudios Hemos presentado Varios proyectos Presidente Tanto en educación Tanto en el tema De salud El tema productivo Y estoy segura Presidente Que usted no nos va A dejar solas Y vamos a trabajar De manera conjunta Para poder resolver Los problemas De nuestro municipio Del puente Los problemas Del distrito Discayachi Para que realmente Nuestra gente Viva con dignidad Así que nuevamente Presidente Agradecida Por este Proyecto A nuestro ministro De desarrollo rural Le vamos a aprovechar Bastante Así que de la autorización Tenemos varios pedidos Y varias obras Y que están a la fila Así que Presidente Nuestra autorización Para poder aprovechar A nuestro ministro Como decimos Los tarjeños Nuevamente Presidente Yo quiero Hacelo la entrega El año pasado Estábamos en campaña Y sorpresivamente Nos llegó Y nos decía Ganá las elecciones Y aquí va a estar Tu presidente Para apoyarte Así que Quiero hacerlo La entrega De ese recuerdo Inesperado Que usted Nos ha Nos ha sorprendido Y también A la población ¿No? Nos ha hecho La sorpresa Y un compromiso Para que Nos ayude A hacer las sesiones Todo nuestro municipio Gracias 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 Gracias. Ahí nuestra alcaldesa municipal del Puente Sararmella hace la entrega de estos presentes a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacoro. ¡Fuerte aplauso! ¡Lucho! 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 Ahí la entrega de una canasta con los productos que se van produciendo en la zona de Izcayachi. ¡Un fuerte aplauso! ¡Lucho! 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 El 2 de agosto estamos implementando la producción como el tema de la frutilla, tomate, el mollón. También queremos, le estamos entregando manzanilla, lo que le decía el presidente, para que nos pueda ayudar. El tema de ajo. Yo quiero decirles, compañeros, compañeras, nosotros a través de nuestro presidente, estamos haciendo la entrega de un proyecto a diseño final de la planta procesadora de ajo. Dentro del distrito de Izcayachi. Pero también vamos a implementar las otras plantas que por mucho deseo y esmero de nuestros productores los requieren. Y gracias, presidente, porque realmente usted nos ha puesto los ojos dentro del municipio y nos da esa satisfacción cuando nos dice, realmente vale la pena poder apoyar. Así que, presidente, no solamente es pedir, sino también aquí va a estar el pueblo de Izcayachi, el pueblo del puente para defenderlo democráticamente y de igual manera el proceso de cambio, pero también defender nuestro gobierno nacional. Muchísimas gracias, presidente, y quiero que me ayude a decir, ¡que viva nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva el movimiento campesino! ¡Que viva Izcayachi! ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo, carajo! Fuerte aplauso son las palabras de nuestra alcaldesa municipal del puente, señora Sara Armella. continuando con este acto de entrega protocolar del proyecto construcción de atajados para cosecha y almacenamiento de agua en comunidades del municipio del Puente nuestra alcaldesa municipal hace la entrega de más presentes al presidente del estado plurinacional de Bolivia la producción de la zona, el ajo, la manzanilla productos estrellas del distrito Iscayachi un fuerte aplauso continuamos con este programa especial y a continuación tenemos palabras de circunstancia a cargo del ministro de desarrollo rural y tierras Remy González Atila un fuerte aplauso para recibirlo con el permiso siempre de nuestra madre tierra nuestro tataninti saludar a nuestro hermano presidente del estado plurinacional a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y recibámoslo con fuerte aplauso a nuestro hermano a nuestra hermana alcaldesa que muy bien ha relatado y expresado todo lo que ha acontecido en nuestro país y también de que estamos reconstruyendo nuestra economía y hoy prueba de eso estamos entregando un fuerte aplauso y muchas gracias hermana por participarnos de este evento tan importante a nuestro viceministro de autonomías recientemente estábamos en el norte de La Paz en Teoponte y otra vez aquí rapidito nos hemos venido hay que cumplir con Tarija y estamos presentes un fuerte aplauso para nuestro viceministro para nuestra directora está de local ahora, ¿no? Tarijeña, nuestra hermana y tenemos muchas horas del FDI que lo ha actualizado y tenemos para entregar pero en la medida de que tengamos tiempo el presidente o mi persona vamos a hacerlo y hoy estamos entregando felicidades hermana directora del FDI a nuestros hermanos dirigentes locales, regionales, departamentales un fuerte aplauso a nuestros ejecutivos de la federación de campesinos un fuerte aplauso también porque están presentes acá a nuestras hermanas de nuestra valerosa organización de mujeres de nuestra hermana Bartolina Aziza un fuerte aplauso a nuestras hermanas a nuestros hermanos también no han quedado no quieren quedar indiferentes a los interculturales de Tarija un fuerte aplauso también bueno a todos los hermanos hermanas beneficiarios a nuestros hermanos diputados que también nos visitan de Oruro he visto por ahí un aplauso a nuestros hermanos asambleístas a todos hermanas y hermanos y también a los jóvenes del movimiento al socialismo a nuestro instrumento político un fuerte aplauso para nuestro gran movimiento histórico muy interesante hermano presidente con su venia me voy a dirigir tal vez para poner en conocimiento a nuestro pueblo que nos escucha directamente a través de los medios de comunicación nuestras redes sociales de que lo que el pueblo ha decidido en las últimas elecciones en apoyar nuevamente al instrumento político al MAS y PSP y dar la victoria hacia al instrumento y que usted sea el que dirige este país no se ha equivocado hermanas y hermanos y ese 55% hermanas y hermanos sigue vigente y latente y eso nos da fuerza para seguir entregando obras para seguir construyendo todo lo que signifique la seguridad alimentaria con soberanía recuerdo muy bien sus palabras hermano presidente cuando me posesionó me dijo desenvolve todos los proyectos y hágame nuevos programas y eso estamos haciendo todas estas obras paralizadas después del golpe de estado del 2019 y el 2020 prácticamente abandonadas hoy las estamos entregando a un año y más de su gestión hermano presidente estamos cumpliendo con ese compromiso y yo le decía convenzo que tenemos hartas obras para entregar más de 50 del fondo de desarrollo indígena y van a seguir sumándose más y no va ojalá que nos alcance tiempo para entregar hermano presidente pero hay que hacerlo porque la gente necesita estas obras hermanos y hermanas esta obra va a tener tiene la capacidad de almacenar 909 millones perdón de litros con lo cual tranquilamente si hacemos un milímetro podemos regar 900 hectáreas pero lo importante de esto y así hay que hacer yo creo planificar esto tiene recarga de más arriba tiene atajados entonces se utiliza una vez se vuelve a utilizar reutilizar y la novedad hermanos justamente estoy con el director del par y me dice hermano tiene tenemos el atajado tenemos acá la recarga vamos a garantizar hermana alcaldesa de que lleguemos a cada uno de los de los predios productivos con el par eso es lo que me ha manifestado entonces hasta porque esa es la idea que nos ha dado nuestro hermano presidente en gabinete ya no dejemos cosas sueltas ya no hagamos proyectos por aquí por eso trabajemos integralmente entre todos los ministros entonces medio ambiente los grandes atajados algún proyecto programa hace estos atajados más de recarga y otro programa va a llegar hacia los predios hermanas y hermanas y eso garantiza de que los proyectos las implementación de estas políticas sean sostenibles y ténganlo por seguro que nuestro hermano Néstor Banca de desarrollo productivo seguro ya ha escuchado el mensaje y va a tomar cartas en el asunto para industria pero eso ya es una decisión de nuestro hermano presidente porque nos ha dado lineamiento de manera integral trabajar y hacer de que nuestra producción sea sostenible tal vez antes no lo hicimos pero siempre hay que mejorar y avanzar nuestro hermano Luis S. Catacora es la versión mejorada de nuestro proceso de cambio en el periodo que le significa llevar adelante nuestro instrumento político y nuestro gobierno felicitarles hermanas y hermanos yo sé que el golpe de estado ha sido duro pero hay que seguir avanzando pero sin olvidar lo que han hecho los golpistas querer quebrar el país bajado a menos 9.8% de lo que significa la inversión y el PIB pero hemos logrado subir eso hermanos y hemos cerrado la última gestión con más de 6 y este año tenemos el desafío de seguir manteniendo eso significa inversión recursos pero no tenemos que olvidar y eso queremos quedar claros de que se está haciendo justicia y se va a hacer justicia para que nunca más haya un golpe de estado para que nunca más se atrevan a querer quebrar Bolivia para que nunca más maten a hermanos y hermanos como lo han hecho el Sencate y Secava nos dicen que nos vengamos no es venganza es simplemente justicia yo ahí terminaría mi participación sin antes desearle nuevamente que en sus efemérides por lo menos reciban todos estos proyectos y programas de los diferentes ministerios a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Sácer Catacora gracias hermanos y hermanos y que viva Olivia que viva Tarija gracias a todos fueron palabras de nuestro ministro de desarrollo rural y tierras Remy González Atila un fuerte aplauso nuevamente para él por favor continuando con este acto de entrega protocolar del proyecto construcción de atajados para cosecha y almacenamiento de agua en comunidades del municipio El Puente continuamos con este programa a continuación tenemos un número musical zapateo de la Pascua un fuerte aplauso para recibirlos por favor aplausos de la Pascua 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 Inamorada de mi montaña, de mi montaña que se llama la Cuesta de Sama De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama De esa huertita cosita De tus amantes sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño Todos los víperos entraron muy dentro del alma Todos los víperos entraron muy dentro del alma Tarija, Tarija, tierra de sol Sonrisa de luna, beso de flor Sonrisa de luna, beso de flor Se acaba y se acaba De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama Un fuerte aplauso, ahí está Iniciando con un zapateo de la Pascua y terminando con una hermosa cueca En este día especial Vamos a continuar, estamos en este acto de entrega protocolar Del proyecto construcción de atajados para cosecha y almacenamiento en comunidades del municipio El Puente Ahí se hace la entrega de presentes también a nuestras autoridades Tanto a nuestro presidente como a nuestra alcaldesa municipal Un fuerte aplauso Vamos a continuar con este programa A continuación, el momento más esperado Al que todos nos hemos dado cita hasta este lugar Las palabras de entrega A cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Un fuerte aplauso para recibirlo Lucho, 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 lucho Muchísimas gracias, muy buenas tardes Iscayachi, muy buenas tardes Tarija, muy buenas tardes Municipio del Puente, muy contento hermanas y hermanos de estar aquí. La última vez que vinimos aquí tuvimos que de emergencia aterrizar en Iscayachi hermanos, ahora hemos aterrizado para entregar obras a Iscayachi. Y hermanas y hermanos quiero saludar a nuestra hermana Sara Armella, nuestra alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal del Puente, al hermano Remy González, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Saludar también al hermano Álvaro Ruiz, Vice Ministro de Autonomías, al hermano Delicia Rocío López, Directora General Ejecutiva del Fondo Indígena, al hermano Bernabé Condori, Ejecutivo de la Subcentral de Alta Gracia, al hermano Jacinto Valdés, Beneficiario del Proyecto Construcción del Atajado que también nos acompaña. A todos nuestros invitados especiales acá, al hermano Natividad Aramayo, Senadora Nacional, a la hermana Miriam Martínez, Vicepresidente de la Cámara de Diputados, y a través de ella, un saludo a todos nuestros diputados y diputadas que nos están acompañando en esta oportunidad. Saludar también a nuestros asambleístas departamentales que nos acompañan, al hermano William Guerrero, Presidente de la Asociación de Municipios de Tarija, al hermano Asunción Ramos, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, saludo mami. A nuestros subalcaldes del Puente, al hermano Carlos León Gutiérrez, Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija que nos acompaña. Al hermano Aldo Velázquez, Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija, y a todo su ejecutivo, ahí está nuestro hermano Elvio Díaz también. Un gran saludo a nuestros ejecutivos de la Federación Única. Al hermano, a la hermana Jenny Guarayo, Ejecutiva de nuestras Bartolinas de Tarija, y por intermedio de ella, a todas nuestras valerosas Bartolinas Tarijeñas. Al hermano Lorenzo Mamani, Ejecutivo Departamental de nuestras Comunidades Interculturales de Tarija. Al hermano Hugo Arevalo, Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Al hermano Ubaldo Flores, Ejecutivo de la Central de Comunidades Campesinas acá del municipio de El Puente. A nuestra hermana Sofía Correra, Ejecutiva de nuestras Bartolinas acá del Puente. A nuestro hermano Marcelo Poma, Coordinador Departamental Gubernamental de Tarija. Saludo especial al hermano Gustavo Postigo, Rector del Instituto 2 de Agosto, y a todo el plantel docente y educativo aquí que está presente. A los seis distritos del municipio de El Puente. El Puente San Juan de Loro, Pai, Chotomayapu, Curqui, Iscayachi. A las diez subcentrales y a las cuatro sesenta y cuatro comunidades del municipio de El Puente. A nuestros hermanos sindicatos agrarios que nos acompañan con sus subcentrales y centrales. A Fuerza Gremial, a la organización Marcelo Quiroga, a todas las organizaciones sociales. Al hermano Carlos Acosta, presidente de nuestro instrumento político, aquí en Tarija. A nuestros hermanos de la Central Única, de Uriendo, que también nos acompañan. A la Federación Departamental de Salud. A todos los que están acá presentes. Y por supuesto, un saludo especial, hermanas, hermanos. A la militancia del movimiento al socialismo. Hoy estamos contentos aquí visitando el municipio de El Puente. Viviendas y ahora inaugurando este atajado, hermanas, hermanos. De lo dijimos en campaña y hoy lo vamos haciendo realidad. Vinimos con el mandato popular de ustedes. Ustedes, ustedes fueron los que nos mandaron con su voto en octubre del 2020 y nos dieron el mandato de recuperar el derecho de la educación de nuestros hijos cuando el gobierno de facto había clausurado el año escolar y nuestros niños y jóvenes ya no iban al colegio. Recuperamos el derecho de la educación, hermanas, hermanos, cumplimos. ¡Rudo! 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 En 2020, hermanos, en campaña recorríamos Tarija y encontrábamos varios de nuestros hermanos de nuestros hermanos atemorizados, asustados, no solamente porque había vuelto la discriminación a la pollera, habían insultado nuestra huipala, sino que también la pandemia había asustado al pueblo boliviano y nos dieron la tarea de recuperar la salud y cumplimos, hermanos, cumplimos. Hoy hemos vacunado ya desde los cinco años de manera gratuita en todo el país. ¡Cumplimos! También ustedes nos mandaron en octubre de 2020 recuperar la economía, reconstruir nuestra economía que había estado muy deteriorada, que había estado en conflicto durante tanto tiempo en el gobierno de facto. Y hoy, hermanos, hermanos, no solamente venimos a decirles aquí están las presas, aquí están, perdón, los atajados para el riego, sino en nuestro compromiso de hacer las aducciones para un riego, un riego tecnificado que aumente la producción aquí en Izcaya, Chile. Sabemos los trabajadores que son, hermanas, hermanos, sabemos que producen ajo, que producen cebolla, que producen papa, que son grandes productores. Y venimos a decirles, hermanos, ustedes votaron por un gobierno del pueblo y para el pueblo, aquí está su gobierno entregándoles obras, hermanos. Y también nuestro apoyo total a la producción. Hoy son estos atajados. Mañana será el riego. Y, hermanos, hermanas, estamos trabajando con nuestra alcaldesa. Hay que completar el circuito. Somos productores. Vamos a producir más con un ciego. Con un ciego, hermanas, hermanos. ¿Qué va a pasar? Ustedes ya no van a producir una vez al año nomás. Antes esperando la lluvia. Hoy no, hermanos, va a haber ciego. Van a producir dos veces al año. Y si manejan bien la tierra, hasta tres veces al año, hermanos. Y es como si la familia le hubieran aumentado su sueldito, porque ganaban una vez al año. Ahora dos. Y si lo hacen bien, tres sueldos, hermanos, en lugar de uno, para nuestras familias bolivianas, para nuestras familias tarijeñas, aquí en Iscayachi. Pero no es todo, hermanos. Nosotros hemos venido con una mentalidad industrializadora. Sabemos que no solamente hay que producir el ajo, la cebolla, porque ya necesitamos una buena experiencia, la cebolla, si no solo para nuestra 중idad y la cual Gracias. ¿Qué va a pasar? Ustedes ya no van a producir una vez al año nomás. Antes esperando la lluvia. Hoy no, hermanos, va a haber ciego. Van a producir dos veces al año. Y si manejan bien la tierra hasta tres veces al año, hermanos. Y es como si la familia le hubieran aumentado su sueldito porque ganaban una vez al año. Ahora dos. Y si lo hacen bien, tres sueldos, hermanos, en lugar de uno para nuestras familias bolivianas, para nuestras familias tarijeñas aquí en Iscayachi. Pero no es todo, hermanos. Nosotros hemos venido con una mentalidad industrializadora. Sabemos que no solamente hay que producir el ajo, la cebolla, hay que industrializarla. Y aquí lo que nos pide nuestra hermana alcaldesa de tener una planta de ajo, le decimos, su gobierno nacional le va a cumplir, hermana alcaldesa. Vamos a hacer la planta de ajo de cebolla aquí en Iscayachi. Porque lo hemos estado analizando profundamente, hermanos. Nosotros tenemos capacidad productora. Nuestros hermanos son grandes productores, trabajadores. No se cansan, están ahí en la tierra produciendo. Y ustedes necesitaban un gobierno con mentalidad productora, que los entienda, que sepa cómo ayudarles. Y por eso le decimos a nuestra alcaldesa, Sara Armella, aquí está su gobierno nacional para ayudarlas a hacer obras para Iscayachi, hermana. Y ese apoyo, hermanos productores, entendiéndolos, comprendiéndolos, que además es la única manera de superar la pobreza que nos dejaron los gobiernos neoliberales y la derecha. La derecha nunca pensó en nosotros. La derecha nunca pensó en la necesidad de los más humildes, de los más trabajadores, de los más discriminados. La derecha solo pensaba y piensa en su bolsillo. Nosotros, como gobierno del movimiento al socialismo, sí pensamos en nuestros productores, sí pensamos en nuestros hermanos campesinos, sí pensamos en el pueblo boliviano, hermanos. Por eso venimos contentísimos, hermanos, aquí a Iscayachi. Estamos viendo unas lindas obras. Ya tenemos agua, trabajemos en el riego tecnificado y empecemos el proceso industrializador. Ese es su gobierno. Aquí venimos a decirles que nosotros estamos para ayudarles, para servirles. Porque eso es lo que ustedes decidieron en su voto en octubre. Muchas gracias, hermanos, por esa hospitalidad, por ese cariño. Seguiremos viniendo a inaugurar más y más obras para Iscayachi, para el municipio del Puente. ¡Que viva el municipio del Puente! ¡Que viva Iscayachi! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, felicidades. ¡En buena hora, hermanos! Un fuerte aplauso para nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora. Ha llegado el momento de realizar la chaya y el descubrimiento de la plaqueta de este importante proyecto. Son ocho atajados que se hacen la entrega el día de hoy. Acompañemos a nuestro presidente y a nuestras autoridades a realizar la chaya y el descubrimiento de la plaqueta. ¡Aquí va a haber perdido, no sé en qué brazos se encontrará! ¡Ese ingrata se ha olvidado de nuestro querer! ¡Ese ingrata se ha olvidado de nuestro querer! ¡Ya no le hay deber por sin actitud! ¡Que se vaya, que se pierda para no volver! ¡Ahí está! ¡Un fuerte aplauso! ¡Inicia nuestro presidente del Estado Plurinacional con esta chaya de estos ocho atajados en el distrito de Izcayachi! ¡Que procede a realizar el descubrimiento de la plaqueta! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Fuerte los aplazos! ¡Son ocho atajados que benefician a 417 familias de 7 comunidades! ¡San Lorecito, Sama, El Puesto, Santa Ana de Aguarrica, San Antonio, Altagracia, El Molino! ¡Son las comunidades beneficiadas con este importante proyecto! ¡Un paso agigantado se da el día de hoy en lo que es la producción! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por habernos acompañado y realizar la entrega de este importante proyecto! ¡Carmentar la belleza rural con esta veterinaria! ¡Estakindad se han perdido, no sé en qué brazo se encontrará! ¡Esa Ingrata se ha olvidado de nuestro querer! ¡Es ingrata se ha olvidado de nuestro querer! ¡Y a No Lei debe! ¡Por sin gratitud! ¡Que se vaya, que se pierda! Para no volver Que se vaya, que se pierda Para no volver Que se vaya, que se pierda Para no volver Que se vaya a la mierda Bien, carajo